¿Qué fue lo que en realidad pasó en el caso del Silicon Valley Bank? Déjame que te diga unas cosas. Ayer estábamos aquí grabando un programa bien interesante sobre tecnología, dinero, etc. Y por supuesto tratamos el tema. Y quedó como digamos sin concluir. Y yo les comentaba a mis contertulios que es imposible entender lo que pasó en este caso, digamos de manera general, si no sabemos y no reflexionamos sobre la banca, sobre el dinero en general. Y que básicamente lo que había ocurrido allí era como la película de Tormenta Perfecta. Una cantidad de hechos que a lo mejor individualmente cada uno de ellos no podía dar esta situación del cierre, la intervención, etc. Sino que bueno, se unieron en un momento específico y ocurrió lo que ocurrió. Pero vamos a entender de manera general cómo funciona todo esto de los bancos y las crisis bancarias, ¿no? No en vano el más reciente premio Nobel de Economía, que no se llama así porque es un premio en memoria de Alfred Nobel y lo da el Banco de Suecia. Estos tres caballeros, Bernanke, Diamond y Daivik, hicieron, digamos, se hicieron acreedores de ese premio por sus estudios en materia de bancos y crisis financieras. Métanse en internet, pueden bajarlo, pueden ver los términos en que ellos expresan. Tiene, por supuesto, muchísima gente a favor, muchos en contra. Lo que sí, y les puedo asegurar que ocurrió, porque aquí abajo les voy a poner, para que puedan descargar un trabajo que yo hice sobre el cáncer del dinero, es que estos señores, en modo alguno, se pronuncian en sus trabajos y sus investigaciones sobre banca y finanzas en el ambiente, digamos, digital. Cosa que no es cosa menor. Ellos, sus estudios, tienen que ver principalmente con las crisis financieras de los Estados Unidos de los años, la primera parte del siglo XX. Importante, ¿por qué tenemos esto en cuenta? Porque los tiempos, a pesar de que podemos entender la banca y el dinero y las finanzas, como si no hubiesen cambiado, sí, se han cambiado y han cambiado de la manera como nosotros interactuamos socialmente. Pero vamos a entender, nuevamente vamos a despegarnos ya del caso de BallyBank, sino para que estas reflexiones que vamos a hacer aquí nos sirvan para todo en general, lo que tiene que ver a banca en los Estados Unidos, aquí, cómo analizar lo que ocurre. Y es el conocimiento a veces muy vago que tenemos sobre la banca. Algo que a lo mejor frente al dinero, como tenemos un trato más directo con él, lo podemos entender muy claro. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando usted le pone un dinero en un banco, usted lo deposita, sea un dólar, 100 dólares, un millón de dólares, 100 millones de dólares o cualquier unidad técnica y jurídicamente, esa propiedad de ese dinero, que el dinero no necesariamente es el papel, es la idea de dinero ya como, que existe ya como anotaciones contables digitales, ese dinero ya no es suyo, ese dinero es de el banco y el banco tiene con usted una deuda, lo anota, yo le debo a fulano de tal, tanto. Imaginémonos que en este momento yo soy un banco y ustedes me dan un dólar, 100 dólares, un millón de dólares. Yo les anoto eso, bueno, yo tengo una deuda con ustedes, cuando ustedes me lo piden, yo se los doy. Cuando se entiende, lo que se llaman a la vista, es decir, que tú me lo pides, yo tengo la obligación de dártelo o pagar a la persona que tú me digas y eso se hace a través de cheques, de cartas de débito, tarjetas de débito, etcétera. Básico, ese dinero no es suyo, sino que es del banco y el banco tiene una obligación con usted y no nos metamos en profundidades, depósitos, lo que llaman a la vista, que deben estar disponibles a usted en cualquier momento que usted lo pida. Imaginémonos entonces que usted me dio 100 dólares y yo le voy a decir, ese dinero yo voy a prestarlo y voy a cobrar un interés, pero como yo voy a cobrar un interés, yo le doy a usted también una parte de esos intereses y vamos a poner a modo de ejemplo, cada vez que yo ponga este signito aquí de advertencia, es que no se ciñan a la literalidad, no porque no signifique la línea donde estamos hablando, sino que yo estoy poniendo estos números y estas referencias es para hacer más claro y evidente el tema. Entonces imaginémonos que yo le voy a dar un 5%, el que sea más, el que sea menos, cada sociedad, cada estado tiene su diferencia, pero usted de su dinero sabe que va a recibir un interés. En nuestro ejemplo, usted me dio 100, yo le voy a dar 5%. Eso significa que si usted no mueve el dinero, pasa el año completo y otras particularidades, más o menos, o para los efectos de este ejercicio, usted a final de año va a tener 105 dólares, ¿ok? 5 dólares adicionales que son por internet. Recuerden que ese dinero yo lo voy a prestar. Imaginémonos entonces que yo esos mismos 100 dólares o 100 dólares yo se lo voy a prestar a una persona que lo necesite y se lo voy a prestar al 10%. ¿Qué significa eso? Bueno, que al final del año esa persona tiene que pagar los 100 más el 10%, es decir, el 110 dólares. Eso significaría nuevamente y advierto esto para el ejercicio que debería aquí ver un billete de 100 debería yo recibir esos 100 que son suyos y se los pongo a usted a su disposición y esos 10 dólares que yo le cobré son 5 para usted y 5 para mí. Eso digamos es la intención, la creencia más sencilla de cómo es el préstamo de dinero. Pero vamos un poquito más allá. Resulta que ¿se acuerdan que les comenté de que eso era a la vista, ¿no? Todo el mundo tiene que el derecho de sacar su dinero cuando está allí. Eso es lo que llaman depósitos a la vista. efectivamente no todo el mundo va a ir a sacar el dinero a la vez porque tú no haces nada teniéndolo debajo del colchón. Entonces se hacen o se habían hecho o lo lógico que se hagan estudios que dicen bueno ¿qué porcentaje la persona pudiera sacar ese dinero a la vez? y ahí es donde viene la idea ya de la reserva. Nuevamente este 10% que estoy poniendo aquí a los fines de hacer más evidente el ejemplo. Imaginémonos entonces que en el banco decimos que hay depósitos por 100 100% 100 mil 100 millones etcétera y la reserva es decir para yo poder entregarle a la gente sus depósitos es el 10% es decir 10 porque entendemos que no todo el mundo va a sacar esos 100 a la vez son esos 10 que digamos que se pueden mover y esa es la cantidad que tú estás obligado a mantener siempre allí un porcentaje de los depósitos allí no nos metamos en mayores profundidades que puedes tener otro tipo de inversiones que si más líquidas menos líquidas bonos porque todo eso pasó en el caso de Valley Bank pero vamos a esta primera parte para seguir entendiendo eso significa que prácticamente por cada 10 dólares yo pudiera prestar 100 ¿por qué? porque sería el 10% nuevamente he adverto esto es para el ejercicio o si tú me diste los 100 dólares y yo tengo que poner ese ejemplo allí yo tendría que poner 10 y yo puedo prestar los 8 90 el resto de los 90 pero más o menos y para entender el caso pudiera ser más o menos así esta proporción de que por cada 100 que están aquí o sea de este lado estos que están aquí yo los puedo prestar es decir yo tendría que tener por supuesto esto es para los efectos del ejercicio estos 100 que están aquí y yo presto sobre los 100 ¿qué pasa? aquí es donde se produce la magia del dinero que hay gente que piensa que se están fabricando dinero falso o lo que llaman el dinero bancario o incluso en el mismo escrito los estudios del premio Nobel el dinero interno de cada uno de esos digamos esa parte allí yo puedo darlos en préstamo también o están en préstamo también significa que esa idea de que yo prestaba 100 te daba 5 a ti y le cobraba 10 al otro de manera que de estos 5 me cobraba y me quedaba la otra parte no es así mira cómo se multiplica porque yo le estaré cobrando 10% a esas distintas personas que son más allá de la que yo estoy obligado a mantener y allí entonces donde ocurre esa magia de creación del dinero bancario dentro de la banca y por supuesto se amplía mucho más las ganancias mías del banco ojo eso no es que esté mal el problema que hay más allá de que hay otro tipo de inversiones es que en la época que se hablaba de de que tú tenías los depósitos que los podían sacar recordábamos que tú tenías que ir para el banco hacer tu cola llenar un cheque esta digamos más era era muy difícil que todo el mundo pudiera ir a la vez hoy en día con las tecnologías en las en las que incluso existen trading en segundos en microsegundos lo que llaman trading de alta frecuencia y las transferencias etcétera todo el mundo pudiera sacar o intentar sacar más dinero que lo que se podía antes gracias a la tecnología y por supuesto entonces cualquier rumor podía hacer que el dinero saliera más rápido eso fue o eso era una de las cosas que ocurrieron en el en el caso del Silicon Valley nuevamente lo importante aquí es que hacemos seguimos viendo la realidad como pretenden que nos la enseñen o nos metemos un poquito más en profundidades nuevamente esta era una de la parte de la exposición que yo quería hacerla a mis concortulos pero tuvimos que irnos y quería compartirla abiertamente de manera informal me gustaría prepararla con más detenimiento pero para eso si les voy a pedir entonces que opinen que les parece esta como se han podido dar cuenta es una presentación sin mayor producción y esa es la intención nutrirme de sus opiniones para preparar algo con mayor detalle chao chau